Porque creo que muchos tienen el interrogante sobre la Iglesia verdadera, las notas de la verdadera Iglesia, porque cada vez incluso nacen, prosperan más, incluso aquí en el Perú, en el último libro que publicaba Pérez Guadalupe, decía que el 20% se habían ido de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las razones para ver que estamos en la Iglesia verdadera, la Iglesia Católica? Sí, triste cosa será, pero posible. Pobres católicos que se van con los protestantes, por ignorantes, la frase no es mía, del Padre Molina, mexicano. Católico, ignorante, futuro protestante. Padre Molina, católico, ignorante, futuro protestante. ¿Qué se van con los protestantes? Los ignorantes, los que no saben, cuando tú sabes que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, te vas a ir con la que fundó Russell, o Smith, o a Miller, todas las iglesias protestantes son fundadas por hombres, todas, sabemos quién, cuándo y dónde, todas las iglesias protestantes. Y la única fundada por Cristo es la Católica. La fundada es San Pedro. Y en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro es el Papa de Roma. Por la historia, tenemos la lista, 265 papas, desde San Pedro a Benedicto XVI. La lista por la historia, cuando sabes esto, si estoy en la Iglesia que yo digo un do, me lo voy con la Iglesia de Smith, de Miller o de Russell. Hombre, hay que ser necio. ¿Cómo dejas la Iglesia de Cristo pa' irte con la Iglesia de un hombre? No saben, no saben. Se estudian, se hacen católicos, como Ludovico Pastor, o Ed Stein, o qué sé yo, tanto es Newman, estudiando, se hacen católicos. Pero no saben nada. Hablaba yo con un bautista y le digo, oye usted, ¿en el siglo III había bautistas? Nunca se lo pregunto. ¿En el siglo I había bautistas? ¿No se ha preguntado? Bueno, pues los bautistas han empezado antes de ayer, hombre. Antes de ayer nacieron ustedes. Y Papa Católico desde el siglo I. Papa Católico desde el siglo I. Y ustedes nacieron antes de ayer. Bueno, dos siglos. ¿Qué son dos siglos? Tres siglos. ¿Qué son tres siglos? Nosotros llevamos 20 siglos. Desde San Pedro, por cierto. Lo voy a decir porque me viene a la cabeza. Una secta nos ha robado el nombre de cristianos. Los cristianos somos nosotros. Oye, ¿usted es católico o cristiano? Soy católico y cristiano. Desde el siglo I los católicos somos los cristianos. Y ahora sale una secta y nos roba el nombre. Oiga, llámese usted perrito de los palotes. Y no cristiano, ese es mi nombre. ¿Con qué derecho me ha robado mi nombre? Los cristianos somos los católicos. Desde el siglo I. Y estos que acaban de nacer y nos roban el nombre. Los cristianos somos los católicos. ¿Cuál sería la garantía para decirle, estás en la verdad? Aparte de la antigüedad, desde el momento que ha sido fundado, ¿qué otras notas le podríamos decir, mira, estás en la verdad, por esto y por esto? Bueno, se me ocurre en este momento, las iglesias protestantes son más de mil. Hay un catálogo, más de mil fundó, Cristo no fundó mil iglesias, fundó una, en San Pedro. Le dice a Pedro, el alameo, que es la lengua que hablaba Cristo, tú eres kefa y sobre esta kefa edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi, la única. La de él, en Pedro, hace un juego de palabras, en español, Pedro y piedra, palabras que se parecen, pero en el alameo es la misma palabra, kefa, Pedro y piedra, kefa. Tú eres kefa, sobre esta kefa edificaré mi iglesia, una, la de él, la de él, las demás no son de él. Bueno, cuento un chiste. Claro. Una señora, entre comillas, tiene un hijo a los quince años de morir su marido. ¿Será de su marido? Los protestantes nacen quince siglos después de morir Cristo. Todos los protestantes nacen quince siglos después de morir Cristo. ¿Qué vas a ir con ellos? Ignorante. Ignorante. Porque antes de Lutero no había protestantes. Había herejías, que se yo, maldenses, novacianos, donatistas, pristilianos, muchísimas herejías. No tienen nada que ver con el protestantismo. No tenían unidad de doctrina, no tenían unidad de gobierno, no formaban una misma comunidad en el tiempo. No tenían nada que ver con el protestantismo. Todos los protestantes de hoy vienen después de Lutero. Que los protestantes se han ido viviendo. Los testigos de Jehová vienen de los adventistas, etc. Los episcopalianos vienen de los anglicanos, etc. Se han ido subviviendo. Hoy más de mil. Pero todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. La única fundada por Cristo, la católica. Del Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Padre, junto a las razones, diríamos...